Bueno, arañas, ¿van a tener un niño o una niña? ¡Estoy tan emocionado! ¡Niña, niño, niña, niño! ¡Díganlo! ¿Están listos? ¡Tres, tres, dos, dos! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Ups! ¿Qué? ¿Es un niño? ¡Vamos a tener un hijo! ¿Qué? ¿Arañas? ¡Puja! ¡Puja! ¡Sigue respirando! Padres, tienen que ver esto. ¿Qué pasa? ¡Es una araña! ¡No me siento bien! ¡Ups! Estaba bromeando. Es falsa, espera un momento. ¿Estás loco o algo así? ¿Es una broma? La cámara está grabando. Aquí está el bebé. ¿No es adorable? ¡Nuestro hijo! ¿Ah? ¡Alucinante! La manzana no cayó lejos del árbol. ¡Ahí estás! ¡Oh, eres el más dulce de todos! ¡Cortemos la telaraña! ¡Por si acaso! ¡Cortemos! ¡Ven con mami! ¡Qué lindura! ¿Quieres un poco de té? ¡Nuestro té de araña exclusivo! ¡Mmm! ¡Cocaracha constante! ¡Cariño, la cena está lista! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Si eso no huele a paraíso, no sé qué lo hará! ¡Hijo, cómo llegaste aquí! ¡Cariño, no lo estás mirando! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Quiero decir, me avisó! ¡No es de fiar! ¡Hijo, vuelve al cochecito! ¡Oh, oh! ¿Estás feliz ahora? ¡Libertad para los bebés! ¡Oye! ¡Ven con papá! ¡Oh, niño desagradable! ¡Y sin embargo, te amamos hasta la luna y de regreso! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Cielos! A veces parece que los niños crecen en tres a cinco días hábiles. ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Felicidades, Junior! ¡Estás creciendo mucho! ¡Cariño, aquí está tu regalo! ¡Genial! ¿Qué es? ¡Ábrelo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Fuiste! ¡Sí! ¡Realmente lo querías! ¡Ya ha crecido! ¡Lo abriré! ¿Quieren jugar al estilo araña? ¡Esto es genial! ¡Mamá, papá! ¡Vamos, hijo! ¡Tu turno! ¡Mano en verde! ¡Oh, oh! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Está deprisa, cariño! ¡No hemos terminado el juego! ¡Siempre tienen las manos ocupadas! ¡Chicos, tengo Twister! ¡Qué les regalaron en su cumpleaños! ¡Comenten abajo! ¡Oh, guau! ¡Familia feliz, casa feliz! ¿No es eso mejor que trabajar todo el tiempo? ¡Los extraño tanto! ¿El periódico? ¿Qué hay de nuevo? ¡Hombre araña y mujer araña atraparon a un criminal! ¡Impresionante! ¡Ya sé! ¡Eso es lo que necesito! ¡Las papas fritas nunca están de más! ¡Despertador! ¡Aquí es donde muestras ser útil! ¡Vamos a divertirnos! ¡Es un trabajo para las arañas! ¡Tu boleto! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Disfruta la película! ¡Siguiente! ¿Podrías sostener esto? ¡No hay problema, amigo! ¡Espera! ¡Una bomba! ¡Sálvense! ¡Ayuda! ¿Dónde está la bomba? ¡Travesura realizada! ¡Estás bajo arresto, amigo! ¿Qué? ¿Un terrorista en el cine? ¡Vamos, amor! ¿Y qué hay de mí? ¡No quiero morir! ¡Deja de asustarte! ¿A qué viene todo el alboroto? ¡Es él! ¡Estás agravado, niño! ¡Ajá! ¿Quién es? ¿Qué? ¡Hijo! ¿Qué significa esto? ¿En qué estabas pensando? ¡Esto es ilegal! ¿Hiciste una bomba? ¡Espera! ¿Hablas en serio? ¿Algo que decide en tu defensa? ¡Son papas fritas! ¿En serio? ¿Tienes razón? ¡Son papas fritas! ¡Sí! ¡Son buenas! ¿Deberíamos ir al cine? ¡Estás loco! ¡Vamos! ¡Tres entradas, por favor! ¡Una! ¡Dos! ¡Todo lo que quería era atención! ¿Otro criminal? ¡Vamos! ¡Guau! Amigo, ¿entrarás? La película comenzará ahora. Como sea. Mis padres son la pesadilla de mi vida. No puedo encajar en su agenda. ¡Oh! ¡Un alma miserable! ¡Sonría, amigo! ¡Eso está mucho mejor! ¡Mira y aprende! ¡Vamos, Harley! ¡Qué genial! ¡Aburrido! ¡Guason y Harley Quinn pueden animarte! ¡Hola, tú! ¡Me siento rara! Quiero decir, ¿quién no lo siente hoy en día? ¿Quieres hacer algo malo? ¡Sigue así! ¡Sin trucos! ¡Cambio! ¡Ahora estamos hablando! ¡Au! ¡Puedo tomar algo! ¡Efectivo! ¡He oído hablar de tu nueva venta! ¡Toma! ¡Dame el efectivo! ¡Disculpa! ¡Esto es confuso! ¡Déjame aclarar las cosas! ¡Dame el botín, cariño! ¡Está bien, Teng! ¡Tómalo! ¡Me doy por vencido! ¡Debo admitir que son de lo mejor! ¡El olor a dinero en efectivo! ¿Qué? ¿Qué hay en la bolsa? Espero que no haya caramelos. ¡Oh, vamos! Bueno, bueno, bueno. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡No voy a caer en eso otra vez! ¡Son papas fritas! ¡La comida rápida no es buena para ustedes! ¡No pueden jugar conmigo! ¡No soy un tonto! ¡Oh, por favor! ¡Somos inocentes! ¡Lo siento! ¡Idiota! ¡Estamos contratando! ¡Oye, policía! ¿Quieres divertirte un poco? ¡Manos arriba, delincuentes! ¡Lo digo en serio! ¡Dinero en el suelo! ¡Está bien! ¡Nos rendimos! ¡De ninguna manera! ¡La resistencia es inútil! ¿Qué? ¡Recoge las cosas! ¡Guau! ¡Un arma de verdad! ¡Nadie me está elogiando por eso! ¡Buenas noches! ¡Allí es donde pertenece! ¡Bien hecho, chico! ¡Ven con nosotras! ¡Genial! ¡Bienvenido a nuestra guarida! ¡Muchas cosas geniales! ¡Debes estar preguntándote de qué se trata todo el dinero! ¡Harley, trae el balde! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tengo tanto miedo! ¡No tengas miedo! ¡El efectivo tiene el tono de verde más hermoso de todo Gótica! ¡Está sucediendo la verdadera magia! ¡Genial, ¿verdad? ¡No existe tal cosa como demasiado verde! ¡Voilá! ¡Bien hecho, pudín! ¡Mira mi cabello! ¡Es genial! ¡Ahora eres uno de los nuestros! ¡Prepárate! ¡Oh, chico petarudo! ¡Es tan bueno! ¡Guau! ¡Como si realmente fuera nuestro hijo! ¡Mira! ¡No estoy tan seguro! ¡No es genial! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Ahora viene el maquillaje! ¡Vamos, Wasson Junior! ¡Quédate quieto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No es eso! ¡Oh, mira! ¡Igual la mamá! ¡Genial! ¡Esto es impecable! ¡Diez de diez! ¿Qué? ¡Genial! ¡Somos como una verdadera familia! ¿Qué? ¡Últimas noticias! ¡Hombre araña y mujer araña están buscando a su hijo desaparecido! ¡Volvamos con más noticias! ¡El parque de atracciones Wuhu abre hoy! ¡Te divertirás mucho! ¡No temas! ¡Vamos, Harley! ¡Oye, ¿y qué hay de mí? ¡Mi amor! ¿Tú? ¿Puedo ir? ¡Vamos! ¡Eso es asqueroso! ¡Límpialo! ¡Esto es un desastre! ¡No quise...! ¡Asegúrate de que esté impecable, ¿de acuerdo? ¡La vida es tan injusta! ¡Yo digo que les mostremos cómo se ve la verdadera diversión! ¡Sí! ¿Quién está aquí? ¡Bú! ¡Qué gracioso! Entonces, ¿a dónde vamos ahora, cariño? ¿Qué es esto? ¡Quietos payasos! ¡Suelten el dinero! ¡Vengan a tomarlo! ¿Qué les parece esto? ¡Cariño, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abajo! ¡Necesitamos un plan B! ¡La ira te hace más bonita! ¡Aquí va, payaso! ¡Mi pistola! ¡No te ríes, ¿eh? ¡Atascado! ¡Rayos! ¡Dame eso! ¡Te aplastaré, araña! ¡Vamos, cariño! ¡Aplástalo, guasón! ¡Duele, ¿no? ¡Ni hablar, payaso! ¡Oh, tú! ¡Alto! ¡Ya basta! ¿Cómo terminaste aquí? ¿Terminaste de limpiar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pusiste esto? ¿Estás pasando el rato con los bichos raros? ¡Ustedes son los bichos raros! ¡Ya basta! Es un parque de diversiones. Hay otras formas de aplastar nuestra carne. ¿Te refieres a las competencias? ¡Mira allí! La competencia comienza ahora mismo. ¿Qué hay aquí? ¡Un medidor de potencia! ¡Guau! ¡Eso será pan comido! ¡Cuidado, guasón! ¡Ven más despacio! ¡Quizás quieras usar un martillo de juguete! ¡Esto es confuso! ¡Muévete! ¡Voy a golpear hasta la cima! ¡Ya lo veremos! ¡Qué es tan gracioso! ¡Guau! ¡Perdedor! ¡Mi turno! ¡Toma esto! ¡Oh, sí! ¿De dónde sacaste ese martillo? ¡No lo entiendo! ¡Los magos nunca revelan sus secretos! ¡El siguiente paso es... ¡Yenga! ¡Soy una experta! ¿Experta? ¡Tú eres una verdadera molestia! ¡Cuidado! ¡Vamos, cariño! ¡Creo en ti! ¡Gatito, ¿podrías ayudarme? ¡Puedo entenderlas indirectas! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Eso es injusto! ¡Auch! ¡Aprendan a ser buenos perdedores! ¡En el punto! ¡Otro punto a nuestro favor! ¡Las arañas están acabadas para siempre! ¡El lanzamiento de dardos es lo siguiente! ¡Vamos, mi psicópata! ¡Buena suerte, Monami! ¡Ja! ¡En el blanco! ¡Muévete! ¡Juego con esto! ¡No me decepciones, amigo! ¿Qué? ¡Funcionó! ¡Mi superhéroe! ¡Gracias! ¡Un punto para las arañas! ¡Dos a uno! ¡El cuarto desafío es... ¡Pescar! ¡Muéstrame lo mejor que tienes! ¡Ella es la mejor en el juego! ¿Qué es esta caña de pescar? ¡También es rara! ¡Mírala mía! ¿A quién le importa? ¡La habilidad es lo que importa! ¡Tírala! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Atrapa! ¿Estás bien? ¡Vamos, Harley! ¡Pesca al más grande! ¡Bueno, bueno! ¡Guau! ¡Este es un candidato legítimo! ¡Vamos, mi amor! ¡Es solo un esqueleto! ¡Sí, señor! ¡Dos a dos! ¡Limpiaremos el piso con ustedes! ¡Lo haremos! ¡Sigue soñando! ¡Felicidad, salud y buena suerte! ¡Eso es para ti! ¡Sí! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¡Es un Twister! ¡Voy a jugar! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Ya sé qué hacer! ¡El desafío final es Twister! ¡No van a ganar esta ronda! ¡Es seguro! ¡Es lo mejor que hacemos! ¡Ya lo veremos! ¡El juego no me está gustando, ¿sabes? ¡Mano derecha en verde! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Rayos! ¡No aceptaré la derrota! ¡Juguemos con mis reglas! ¡Genial! ¡Pan comido, araña! ¡Tomando atajos otra vez! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Te amamos! ¡Ya está! ¡Estoy harto! ¿Qué? ¡Cómo te atreves! ¡Harley! ¡Vamos, hijo! ¡Dios! ¡Me estoy cayendo! ¡Estamos tan orgullosos! ¡Hijo, eso fue legendario! ¡Los voy a arrojar tras las rejas, payasos! ¡Por fin nos reunimos! ¡Aquí está nuestro bebé! ¡Vamos! ¡Bien cumpleaños! ¡Pide un deseo, cariño! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Genial! ¡Dios crecen tan rápido! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hombre araña! ¡Muévete! ¿Dónde está el pulso? ¡Oh, no! ¡Creo que no está bien! ¡Oye, ambulancia! ¡Ven ahora! ¡Muévete! ¡A ver! ¡Las cosas pintan mal! ¡Dr. Drake Moray! ¿Es terminal? ¡Lo veremos en un segundo! ¡No hay energía! ¡Dios! ¿Qué hacemos? ¡Muévete! ¡Doc! ¿Qué está sucediendo? ¡El desfibrilador está muerto! ¡No hay nada que pueda hacer! ¿Qué necesita? ¡Cincuenta mil me gusta! ¿Cincuenta mil? ¡Oigan, chicos! Por favor, ayuden a que este video obtenga cincuenta mil me gusta para que el Hombre Araña sobreviva. ¿Cómo se ve? Vienen, aunque es lento. Estás molestando al paciente. ¡Que te mejore esa araña! ¡Te adoramos! ¡No puedes engañar a Daddy Long Legs! ¿Qué? ¡Oh! ¡Yo me encargo! ¡Ja, ja, ja! ¡Una bailarina! Disculpen, traje equivocado. ¡Detective Long Legs resolverá este caso! ¡Todos ustedes son sospechosos! ¡Entonces, ¿quién envenenó al Hombre Araña? Sé que uno de ustedes tiene la culpa. Llegaré al fondo del asunto. En una nota relacionada, ustedes tienen que ayudarme con las teorías. ¿Quién crees que envenenó al Hombre Araña? Comenta abajo si fue Pichu, Chica Flash, Skibbidi o Hoggie. Necesito un impulso de energía. ¡Oh! Un trozo de pastel dulce no hace daño. El azúcar alivia el estrés. ¡No! ¿Qué sucede? No te comas la evidencia. Esto es lo primero. Espera. ¡Eureka! Si el pastel está envenenado, debe haber más pruebas en la escena del crimen. Aquí lo tienes. Una lata de veneno para arañas. Única. Tiene el pelaje del asesino. La investigación reveló que el perpetrador es Hoggie. Peludo y azul. Contra la pared. Vas a ir a la cárcel. En nombre de la ley y de esta peluca, el tribunal pide las pruebas. Claro. Esto es lo que pasó. El hombre araña estaba golpeando la piñata y este sospechoso peludo desapareció. Al principio no pensé en nada. Pero se coló en la cocina y envenenó el pastel. Culpable. Espera. ¡Auch! Eso duele. Yo también tengo algo que decir. Bueno, adelante. Tengo una coartada. Sí, fui a la cocina. Pero no estaba envenenando a ningún pastel. Miren las imágenes de vigilancia. Estaba hambriento. Así que entré a tomar un refrigerio. Y se me cayó algo de pelo porque la temporada de muda de Hoggie Woggie viene justo después de Halloween. Está bien. Inocente. Por fin. Te lo dije. ¡Pobre hombre araña! Ya que el asesino está entre nosotros, yo podría ser la próxima víctima. ¡Ajá! Es Pichu. Adelante. Estás en juicio. ¡Pichu! ¿Puede un asesino ser tan pequeño? ¡Soy inocente! Detective. ¿Cuál es la teoría? Claro, señor juez. A este pequeño bebé le encantan los dulces. Así que esto es lo que pasó. El hombre araña rompió su piñata. Cayó al caramelo. Pichu no pudo resistir el impulso. ¡Rompí la piñata! ¡Vamos a divertirnos! Entonces Pichu estaba sola con los dulces. Siguió comiendo hasta que se dio cuenta que los bocadillos eran un poco inusuales. ¡Ew! ¡Moscas! Estos no son para ti. Los dulces normales son para bebés. ¡No te metas con Pichu! Pichu quedó profundamente herida. Estamos en la mitad de la fiesta. Todos cantan feliz cumpleaños. Nuestra chica astuta electrocuta al hombre araña con tanta fuerza que ya no puede divertirse en más. ¿En serio? Tengo una coartada, señor juez. Cuando se fue la luz, no me moví ni un centímetro. Puede verlo claramente en el video. ¿Está claro, tonto detective? ¿Ves, señor juez? Bien, inocente. ¡Fuera! ¡Me encantaría! Chicos, ¿se imaginan? Estuve muy cerca de transmitir desde la prisión. ¿Quién lo hizo? Bueno, bueno, bueno. Skibby The Toilet esconde algo sospechoso debajo de su asiento. ¿Qué es esto? Sí, un traje de hombre araña. Es evidencia incriminatoria. ¡Qué lío! El baño está condenado. La chica Flash se desmayó. Sube al estrado. No soy culpable. Skibby The Toilet es el sospechoso. Hazlo rápido. ¡Culpable! No fue así. Déjame explicar. Siempre quise ser un superhéroe Skibby de araña. Ojalá me picara una araña radioactiva. Me encantaría rescatar a una de mis elena puros. ¡Ayuda! ¡Mi bolso! ¡Tú! ¡Prueba mi superfuerza! ¡Yay! ¡Wow! Skibby de araña. ¡Eres mi héroe! ¿Qué? ¿Qué? Ser un superhéroe era un gran sueño. Aquí estoy, en juicio. El mismo baño de siempre. De la nada. Una araña apareció. ¡Muerde! ¡Vamos! Desgraciadamente, era una araña normal y corriente. La obligué a engordar. Le di muchas migajas. La estaba cuidando mucho. ¡Basta! ¡Lo siento en mi bigote! ¡Estás mintiendo! ¡Querías asesinarlo! ¡No creo en la historia de la araña! ¡Es una tontería! ¡Qué lástima! ¡Llamé a un testigo! ¿Qué? ¡Hay una araña! ¡Esta ciudad necesita un nuevo héroe! ¡Skibby de Toilet! Está bien, entonces. Está decidido. ¡Adiós, detective! Esto es extraño. Aunque el inodoro es inocente. ¡Cincuenta mil me gusta! ¡Vamos! ¡Despérenme! ¡Vivo! ¡Gracias, doctor! ¿Ustedes quién me mató? Uno menos. Entonces, ¿quién queda? ¡Tú! ¿Yo? ¿Estás loco? ¡Lo amaba! ¡Guárdalo para el juez! ¡No fui yo! ¡Cúlpalos a ellos! ¿Cómo pudiste pensar que lo hice? ¿Me perdí algo? ¡Tú! Cariño, estás vivo. ¿Cómo pudiste? ¡Confía en ti! ¡Me envenenaste! La historia no está alineada. Si él está aquí, ¿dónde está? ¡Silencio! ¡Lo hizo él! ¿Araña? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú no eres el hombre araña! ¡Spot! ¿Qué significa esto? ¡Siéntate! ¡Queremos saber qué pasó! ¡No hay escapatoria! ¡Dime qué le hiciste al hombre araña! ¡Como sea! ¡Lo confesaré! ¡Pasé por casa del hombre araña! ¡Ejé! ¿Quién es? ¡Oye tú! La cosa es que no estaba emocionado de verme. ¡Pobrecito! ¡Hombre! ¡Eres pesado! ¿Cuántas moscas has comido? ¡Claro! ¡Un portal! Luego elegí el traje adecuado. Y tomé todos sus regales. ¡Ya veo! ¿Dónde está el verdadero hombre araña? ¡Está en el sofá! ¡Él es claramente el culpable! ¡Culpable! ¡Aquí está el hombre araña! ¡Entonces, ¿quién envenenó el pastel? ¡Gran pregunta! ¡No fui yo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Un minuto! ¡Tenemos que tomar las huellas dactilares de la lata de veneno! Compararé las huellas y encontraré al culpable. ¡Ya pueden irse! ¡Salgan de la escena del crimen! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Fue ella! ¡Mommy Long Legs! ¡Estás detrás del envenenamiento! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Porque nadie me invitó a la fiesta! ¡Se olvidaron de mí! ¿Cómo? ¿Cómo es que no invitaron a Mommy? Por cierto, cariño. ¿Te acuerdas? ¡Feliz cumpleaños! En cuanto a ustedes, no están invitados. ¡Mommy! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! Los cumpleaños me enferman. La única ventaja es que puedo comer pavo. ¡Manos fuera! ¡Es para los invitados! ¡Santa Poppy! ¡Me olvidé de la limonada de chicle! ¡Vuelvo enseguida! ¡Está ansiosa! ¡Por suerte puedo comer pavo! ¡Aten tus brazos largos para ti! ¡Oh! ¡Los invitados están aquí! ¡Invitados! 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 ¡Nada mejor que las plagas! ¡Oh, Huggy! ¡Oye, mi amigo peludo! ¿Qué pasa, hermano? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Él! ¡Está bien! ¡Van a la cocina, hermano! ¡Tú también! ¡Tomen asiento, queridos invitados! ¡Sin embargo, solo hay una silla! ¡Aquí hay un regalo! ¡Es para mí! ¡Vaya! ¿Qué hay ahí? ¡Madre mía! ¡Una bola de chicle! ¡Tiene chicles de todos los rincones de la ciudad! ¡Espera! ¡Ahora son todos! ¡Aquí viene mi regalo, Daddy! ¡Te encantará! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¿Un cumpleaños? ¡Y yo no tengo regalo! ¡Quiero decir, tiene una pelota en la universidad! ¡Los precios de los chicles de estos días son una locura! ¡Levántate, Pampak! ¡Ese es mi lugar! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Guau! ¡El regalo es enorme! ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡Un huevo de oro! ¡Guau! ¡Oficialmente el mejor regalo de todos! ¡Lo colocaré para que todos puedan verlo! ¿Qué? ¡Oh, Daddy! Solo quería pedirte que te unas a la mesa ¡Date prisa! Bueno, chicos ¡Es hora de masticar! ¡Chicle fresco para todos! ¡Pópila! ¡Come! ¡Estoy bien! ¡Estoy en una dieta especial! ¡No creo que ya sepa de dónde vienen esas piernas fritas! ¡Está bien! ¡Buen provecho, muchachos! ¡Huggy! ¿Viste el último juego de Huggie Ball? ¡Ups! ¡Mis disculpas! ¡No! 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 ¡Sus cumpleaños! ¡No! 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 ¡Tengo frío! ¡Iré a buscar mi abrigo de piel! Quiero decir, ¿llevas un abrigo de piel? ¿Todos se han ido? ¿Estoy solo? ¿A quién le importa? ¡Me comeré todo el chicle yo mismo! ¿Pasó algo? ¡Huevo! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Me duele el estómago! ¡Mi huevo fue robado! ¿Quién está detrás de esto? ¡Ella! ¡No! ¡Es él! ¡Deténganse! Resolveré este caso. De lo contrario, no sería el mejor detective en Puppy Playtime. Averiguaré quién de ustedes robó mi precioso huevo de oro. Antes de hacer eso, cerraré las puertas para que nadie escape. ¿Recuerdan el código de la puerta? ¡Coméntenlo abajo! ¡No mires mis notas! ¡Shut! ¡Huggy! ¡Fuiste tú quien robó el huevo! ¡Admítelo! ¡Lo puedo ver por tus ojos! ¿Qué? ¡Opila! ¡Relájate! ¡Siéntate! ¡Ya te toca! ¡Todos son sospechosos! ¿Pero quién tuvo el motivo y la oportunidad de robarme a mi preciado huevo? ¿Opila? ¿Bam-bam? ¿Huggy Wuggy? ¿Qué opinan? ¿Quién cometió el robo del siglo? ¡Ayúdenme a encontrar el ladrón y comenten sus conjeturas abajo! ¡Comenzaremos contigo, Huggy! ¡Vamos a ponerte un detector de mentiras! ¡Dejemos las cosas claras! Bueno, hablemos, Huggy Confiesa, ¿te robaste el papel higiénico? ¡No! ¡Mentiroso! ¡Está bien! ¡Tómalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Siguiente pregunta! ¿Masticaste estas pantuflas? ¡Yo! ¡No lo hice! ¡Mentira! Aquí viene la gran pregunta ¿Robaste el huevo de oro? ¿Yo? ¡No, no! ¡No lo hice! Estás diciendo la verdad ¡Dios! La cosa es que el detective Daddy no se rinde ¿Dónde estabas a las 3.05 pm en punto? ¡Dime! ¡Santa Kissy Missy! ¡Vamos, Daddy! ¡Te mostraré algo! ¡Mira! ¡Tienes una cámara de vigilancia! ¡Puedes ver por ti mismo lo que estaba haciendo a las 3.05 ¡Estaba en el teléfono! ¡Sólida coartada! Bueno, sabemos una cosa con seguridad Alguien en la habitación robó mi huevo de oro y no lo admitirá ¿Cómo puedo saber quién lo hizo? ¡Oh, cierto! ¡Hay una manera infalible! ¡De Tin Marín de Dopingwe! ¡Jucaramácara Bambam fue! ¡Me robaste el huevo! ¡No, no fui yo! ¡Todas las señales apuntan a ti! ¡No! ¡Detente, Opila! ¡Se hará justicia! ¡No te preocupes! Bueno, así es como sucedió todo Estábamos celebrando mi cumpleaños Cuando de la nada... ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Feliz cumpleaños, Daddy! ¡Bien, bien, bien! El reloj da a las 3 y 5 Y Hoggie va a atender una llamada telefónica ¡Fingiste sentirte mal para aprovecharte de nuestra amabilidad! ¡Saliste de la habitación! ¡Lo escribiré! ¡Continuemos siguiéndote! No esperabas encontrarte con Hoggie Y sin embargo, entraste en la habitación Después, salió tu verdadera naturaleza de villano Agarraste el huevo y lo escondiste en una almohada Quiero decir, obviamente ¿Dónde más? ¡Crimen perfecto! ¡Daddy, no mires! ¡Eso es todo! ¡Fue pan comido! Así que Bambam robó el huevo y lo escondió en la almohada Culpable de los cargos ¿Qué? ¡No! ¡Deja de mentir, señor! ¡Eres culpable y lo probaré! Aquí está la evidencia principal ¡Esa almohada es donde Bambam escondió el huevo! ¡Qué trampa! ¡No hay nada! Está bien, no lo pensé todo Si descartamos a Bambam y Hoggie Woggie Entonces nos queda una sola sospechosa ¡Eso pila! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué robaría mi propio huevo? Es bastante simple La respuesta está en esta carpeta Tú, mi pajarito Obtuviste un seguro de un millón de dólares por el huevo de oro Así que ese es su plan, maestro Roba el huevo tú misma Obtén el pago y conviértete en el pájaro más rico de la historia Así que obviamente fuiste tú, pajarita Pájaros, dejen de pelear Esto es lo que pasó Estábamos teniendo una fiesta de cumpleaños A las 3.05 en punto, Hoggie salió para hablar por teléfono Después de eso, Bambam salió a hablar con su estómago Mientras Sofía fingía que tenía frío y que necesitaba vestirse lo antes posible No creeré eso Te estoy mirando, Danny Te pusiste un abrigo rápidamente en el pasillo ¿Pero por qué te apresuraste a ir a la sala de estar? Aquí está el porqué Encubierta como un leopardo para que nadie pudiera decir que eras tú Te apresuraste a robar un huevo ¡Bingo! Quería ser el primer pájaro de un millón de dólares de la historia Ah, pájaro ingenua Estabas en las nubes Si quieren burlar a Daddy Long Legs, tienen que ser sabios Caso casi resuelto Fuiste tú, opila Todo encaja No, no fue así Evidencia del leopardo Todo lo que tenemos que hacer es localizar el huevo Está justo en la caja ¡No! Ah, en la maleta Aquí tampoco Entonces está en la mochila ¿Qué? ¿Cómo encontrar un pollo rico? ¡Devuélvelo! ¡Es personal! Supongo que la teoría de Opila no funcionó ¿Qué me perdí? ¿Quién robó el huevo entonces? La respuesta está en la superficie Pensemos todos juntos El huevo no pudo haberse ido solo ¡Suficiente! Se está volviendo molesto Soy inocente Ustedes también Todos tenemos que llegar a casa Levántense y váyanse, muchachos Espera un segundo ¿Qué es eso? Demasiadas coincidencias ¡Alto! Todos regresen Hay un nuevo sospechoso ¡Es Kissy Missy! ¿Kissy Missy? ¿Qué hay de ella? Ajá Una pregunta legítima Ella está aquí Justo dentro de Hoggy Boggy No puedes alejarte mucho, bebé Tu desfase ha ido, Kissy Missy Lo sospeché en primer lugar ¿Qué? Ninguno es de confianza ¡Oh no! ¡Me han expuesto! El detective genio Daddy Long Legs Les dirá lo que pasó Kissy Missy tenía los ojos puestos En el huevo de oro Con Hoggy Boggy como su socio en el crimen Inventaron un plan Kissy se tiñó de azul Luego le indicó a Hoggy Boggy por teléfono Que todo estaba listo Y que podían empezar el plan Mientras que Kissy Missy Azul Supuestamente estaba hablando por teléfono El verdadero Hoggy Boggy Se coló en la habitación Para robar el huevo Buen plan, Kissy Y sin embargo No tan brillante como yo Para respaldar mis palabras Aquí está el verdadero Hoggy Boggy ¡Hola! ¡No puedes ir! Ahora no pueden robar nada ¡Tengo chicle nada! El momento perfecto, gracias ¿Dónde están los invitados? Todos se han ido Larga historia ¡Oh! ¿Qué es eso? Esos son mis regalos Tengo una idea Vamos a jugar, Daddy Estoy agotado Más tarde, supongo ¡Vamos! ¡Será divertido! ¿Puedo tener un Pokémon? Dame un momento ¡Que nadie se mueva! Esto es un robo ¡Manos arriba a todos! ¿Quiénes son? ¿No te parecemos familiares? Máscaras estúpidas ¿Esto es mejor? ¡Entrega al Pokémon! ¡Hola! Un arma más grande hará el trabajo ¡Vamos! ¡Súbanse, Pokézosos! ¡No, no, no! Entra ahora mismo Pensándolo bien Si este video llega a 50.000 pulgares arriba No te haré daño ¡No, no, no! ¡Tienen que salvarme! ¡Denle 50.000 pulgares arriba!